¡Ay señor! ¡Qué calor! ¡Qué sudoración! Y lo peor de todo es que no sé por qué lo tengo. ¿Cuál será el motivo por el cual estamos completamente sofocados de calor o sudando de una manera incontrolable? ¿Serán mis hormonas? ¿Será mi piel? ¿Será tal vez mi tiroides? ¿Cuál será el motivo y cómo puedo hacer para solucionarlo? De manera que en el video vamos a cerrar cuáles son las causas más importantes de una sudoración permanente y exagerada y cómo hacer para poder revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos los drogos sin Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. La hiperhidrosis, como se dice en medicina, la exageración de la sudoración puede tener muchas causas que en ocasiones pueden ser incluso inresolvibles. Todo va a depender de la causa que lo esté a usted atormentando y cuál es la raíz por la cual esa sudoración está creciendo de una manera exuberante. En este caso podría ser un cambio hormonal que se da muy frecuente en mujeres, podría ser un problema de tiroides que puede tenerlo cualquier uno de nosotros, o incluso podría también ser un calor exagerado que no podemos controlar y que nosotros deberíamos practicar ciertas tácticas para que el cuerpo se pueda regular. De manera que en el video voy a hablar cuáles son las causas más importantes de una sudoración exagerada y que no se puede controlar para poder revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Antes de continuar no se olvide que si usted no le da like al video lo va a atormentar la sudoración, así que aprete ese botón y no se olvide que todos los días al mediodía y a las 4 de la tarde hora Miami hay un video para usted. Aprete esa campanita, hágase una suscripción y con eso continuamos. Número 1. Desequilibrio hormonal. Una de las causas más importantes de una sudoración exagerada es justamente el desequilibrio hormonal. Resulta ser que el cambio hormonal ya sea en hombres por la andropausia o en mujeres por la menopausia puede causar que nuestras glándulas de la piel puedan supersecretar el sudor con mayor facilidad. En este caso es importante hacer todo lo posible por poder regular la dieta para que sea una dieta más leve, con frutas y verduras y alimentos que produzcan más frescor. En vez de alimentos que produzcan una alteración nerviosa y haga justamente que la sudoración se empeore por completo. Es aquí donde usted tiene que disminuir el consumo de todo lo que sea carnes rojas, alimentos muy azucarados, gaseosas y alimentos que puedan alterar los nervios para que esa sudoración no vaya empeorando con el tiempo. Si necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar a regular los nervios y las hormonas al mismo tiempo para mejorar los síntomas de una sudoración exagerada si es mujer busque el Menofem y si es hombre busque el Virilitis de Fineland en DrLandivar.com Resulta ser que la tiroides es una pequeña glándula que se encuentra en la parte media frontal de nuestro cuello. Esta es la misma glándula encargada de decirle al cuerpo y a la piel cuánto debe usted sudar. Si su tiroides está sobreactiva entonces obviamente usted está produciendo mayor cantidad de energía mayor cantidad de calor y el cuerpo en un desespero por poder equilibrar ese calor con la temperatura normal y ambiente que debería tener comienza a eliminar el sudor para que usted pueda evaporar el agua y refrescar la piel calmando y tranquilizando la temperatura que está fuera de control. Curiosamente una de las causas más importantes de sudoración excesiva y de hiperhidrosis son los problemas de tiroides. Para muchos los problemas de un hipertiroidismo donde la tiroides funciona más de lo debido pero para otros y específicamente en ciertos lugares del cuerpo como los pies y las manos una hipotiroides donde la tiroides no funciona como tiene que ser. Si usted necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar con el funcionamiento de su tiroides y asegurar que ésta esté constantemente balanceada y equilibrada asegurándose que el sudor se produzca como verdaderamente debe ser busque el Metafiber de Fineland en DrLandivar.com Número 3. El estrés. Con mucha frecuencia hay tipos de estrés que uno no sabe identificar que los tiene por una costumbre que ya lleva con los nervios completamente estirados y exageradamente alterados que provocan una sudoración constante sin tregua o sin parar. Si ese es el caso yo le sugiero que usted haga lo posible y si usted no sabe que lo tiene comience a consumir suplementos que lo tranquilicen y ayuden a que sus nervios puedan regularse y mantenerse verdaderamente estables. Cómprese un complejo B para consumir o si no inyectese un poco de vitamina B tal vez la melatonina durante la noche el 5-HTP en algún momento del día o el Quantum Calm de Fineland que va a hacer todo eso y mucho más al mismo tiempo que le controla a usted y le mejora la sudoración. Número 4. Las relaciones sexuales exageradas. Resulta ser que esto es un secreto que muy pocas personas conocen. Mientras más frecuentes sean mis alteraciones hormonales por una frecuencia de actividad sexual mayor más sudoración yo voy a sentir. Y al contrario, aunque usted no lo crea mientras menos frecuentes sean mis actividades más tranquilidad de sudoración yo voy a tener. Resulta ser que hay algo que todavía los científicos no saben explicar y es el hecho por el cual cuando uno está en una actividad o durante y después de haberlo practicado muy seguido durante un tiempo la persona se ve con una sudoración excesiva que no puede controlar. De modo que haga la prueba, disminuya su frecuencia de actividad haga lo posible por practicar un poco de castidad y regule así su sudoración que de a poco va a ir disminuyendo y su cuerpo regularizando un problema de sudor que muchas veces es muy difícil de controlar. Número 5. El exceso de peso. Con mucha frecuencia nos ha tocado asistir o ver alguna persona que está con un peso que obviamente está fuera de los padrones normales. En este caso también son los mismos individuos que comienzan a sufrir de una sudoración excesiva que no pueden controlar. Si usted presta atención hasta en las mismas películas se ve las personas con un sobrepeso que sudan completamente sin control y con una manera desagradable que no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Y sin saberlo, en realidad sí se puede lograr si la persona tuviese un poco de voluntad para bajar el peso y regularizar la sudoración que los está atormentando. Es increíble y notable como ver las personas más delgadas tienden a sufrir menos de sudoración y las personas con sobrepeso mucho más de ella. Si necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar con este problema de salud busque el Figurizer y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com Y no se olvide de la canal de este video compartiéndolo con ustedes y ustedes para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online visite drlandivar.com Y aquí mismo en el estudio de estos otros videos con el tema encontrará información valiosa que puede ir a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.